Uuuy, esta semana Oh, penrim, ton, tam, cinta Ton, don, pen, chon, chó Y, ta, cístico Hola chicos, como están, bienvenidos, bienvenidas, pásele, pásele, pásele Voy a poner voy a poner algo de música ahí va hola hola a ver de un minuto voy a poner un poquito de música pero recibe cuenta que está con mi otra cuenta hola om lams chinkoms om lams chinkoms como están? estamos iniciando pásele 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 a ver voy a colocar un poco de música yo gordito chi papapam 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 Ok, ahí está mejor Listo, voy a avisar en Twitter Dame un segundo, estamos Revisando el Reddit Más warjamero Y chingón Vienes Go And destroy Back global warning Omlam ching, omlam ching Que hacen Que transinta Por sus pamsintas Omlam ching Bienvenido, Pakavituber Javier Umnow Calcifer Ranyoter Exterminatus Lucervis Sirhuasca, Licos Panugu, Atlas Doku de Doku Shadow Differ Ziror Red Lidbe Red Red Devil Mixtix Hilstrom Isar No, va La Tortuga Enojada Shacom Bienvenido Shining Fox No Beléndez Mate de Otaku Levi Hormiga Cosmonauta Carlem Luis Abhun Ariandos Ariandos Gatotostam Gatotostam El Water Mem Lom Rislas Noble Six Artur Rigdam Bienvenidos Intondoms Lomsden Mams Como Mstam Chingones Y Chingon Pancelen Pancelen Por cierto Chicos Te voy a comenzar Agradeciéndoles El canal de reacciones De Hun Leo Ya ha conseguido Su primer millón De reproducciones Zeeam Zeeam No De hecho Me Me este Me corrijo Ya ha alcanzado Dos Millones De reproducciones Dios Muchísimas Gracias Por el Titánico Apoyo Que le están dando Dios Es brutal Está haciendo Diez mil Suscriptores Al mes No me lo puedo creer Tiene un estimado De unos Seiscientos A mil Suscriptores Al día Es que es Increíble No me lo puedo creer Wow Honestamente Tenía miedo De crear mi canal De reacciones Porque pensaba No creo que la gente Le vaya a interesar Como yo reacciono A las cosas No creo que una reacción Interesante Pero Diablos El Giorgio Omega Muchas gracias Por ese depósito De autoestima En mi banco De miseria Lo necesitaba Así empieza Con el incesto Si Incesto Si hubiera más De eso El perro sería Un mejor lugar El perrito Se quedó congelado Lol Un segundo Diablos Hola Creo que gritar De tanto incesto Ha matado Al perrito Incest chat Si Pronto 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 Tampoco Codo mucho Pero voy a intentar Abrir canal De gameplay Pronto Cortaré Los gameplay Que tengo hasta ahora Y los iré subiendo En parte Por cierto Mañana hay un nuevo video De Warhammer Mañana hay un video Ya está Mañana hay un video De 20 minutos De Warhammer 40.000 Warhammer Tendrá un video De 20 minutos Mañana Voy a hablar Sobre los Road Traders Y de hecho Me explay un poquito Y voy a hablar Directamente De que son Los road O sea De la primera edición De Warhammer 40.000 Voy a hablar un poquito De la primera edición De Warhammer 40.000 Lo cual Supongo que esa es la idea Si no sabes Que es un road trader Espérate mañana Porque es un poquito Un concepto Algo salvaje En el universo De Warhammer 40.000 Es como que Espera Eso era legal En el imperio Y si Va a ser legal En el imperio Los piratas Más originales De 40K Si Piratas espaciales No son tanto Piratas espaciales Son más corsarios Porque piratas Sería si Este Funcionaran fuera De la ley Pero no Estos desgraciados Funcionan Dentro de las Normas imperiales De hecho Son indispensables Para la supervivencia Del imperio Van a ser 20 minutos Casi 20 minutos Si 20 minutos Exacto Creo que lo terminen 20 segundos 20 minutos redondo Pero ahí va Mañana lo tienen Si o si Sin falta Ajusta la pantalla No está bien ajustada No creo que no A ver No Es lo más que da Ah Supongo que puedo Hacerlo un poco Más grande Para que Ahí está Perfecto Tengo que conseguirme Otra pantalla Necesito conseguirme Otra pantalla Genial Clase de historia Warhammer de la buena Si 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 Mañana hay 20 minutos Puro de Historia de Warhammer 40 mil Hola Leo Juega Crazy Taxi Gracias No era un dicho Crazy Taxi No era un dicho Oye Estás bien Crazy Taxi Ok Saludos de México Hola Big Viper Nunca supe que significaba eso Pero Ahí está Pensé que era algo Que simplemente la gente Decía por decir Como Este Johnny La gente está muy loca O Paraguay Carro 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 Muchas gracias Muchas muchas gracias Hola Ombla Ombla Gracias por todo Leo Oh Gracias Gracias Recuerden que Los podcasts Son cada viernes Los podcasts Son cada viernes Aunque tengo un montón De ganas de traer a alguien Aparte Para hablar un poco De Warhammer Panselen 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 Bota tu Gat Guaaaa Hola Hola Agust Dark Bienvenido Agust 4RK Ayer conseguí un par de horas Extra en la noche Para jugar un poco De Fallout 3 Porque Mira Desde que descubrí Que Fallout 3 Tenía DLCs Lo he vuelto a jugar Y lo estoy gozando Como un cerdo Lástima que la versión En la que estoy No tiene logros Porque me encanta Sacar los logros Y de Fallout 3 Si hubiera gustado Sacarlos todos Me las quiero sacar Todas Hola Rodan Como está Bienvenido Saludos Saludos Gracias por estar aquí Panselen Panselen Gracias Rodan Por la suscripción El día de hoy Vamos a ver Lo que va haciendo Ay Que pechacho Leo Vulcanifado Al 99% Oh Hola Hola Macho Dharma Gustazo ¿Te viste la creación De la mentira No El Fallout New Vegas Es mejor También me compré El Fallout New Vegas Este Game of the Bueno no Special Edition La edición Plus Que viene con todos Los DLCs También la tengo Leo Peruano Shiny Yes Hola Leo Hola Crimson Pibe De hecho Me vuelvo Peruano Abrazo Mis raíces Andinas Hola Leo ¿Cómo estás? Bien Estoy bien Como dijo Darkrai Me rostizo Como el pollo A ver ¿Cómo era esto? Eso ¿Ustedes lo ven? Ah sí Ay Me puse Me sonrojé A ver ¿Cómo era? Oh Perrito Alarma Ah No recuerdo Cómo se hacía No ¿Cómo era? No recuerdo Cómo cambiarme El color de piel Michael Jackson Ayúdame Ay Dios Open A E Sí La verdad me gustaría Hacer un directo algún día Con una inteligencia artificial Sería bastante badass ¿Sabes? No Ya no quiero ser europeo No Estoy harto de los derechos humanos No son la gran cosa Perrito hereje Sí No Uf No recuerdo Cómo se hace Ay Dios Ok Ya No se puede Sorry Ay qué bonito Perrito No me puedo Perdón 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 No me puedo cambiar De color de piel Lo lamento Me disculpo Ok Mi humildad Tendrá que Tendrá que seguir A lo largo de este directo Yo no tengo ningún problema Con mi color de piel Por cierto Joder Yo soy Y lo he dicho varias veces Color chocolate pasión Orgulloso además Su letrón uno me quiere por X100 Hola Leo No están nueve episodios De officios en Spotify Lo sé Tenemos que actualizarlo Estamos muy atrás Con esas cosas Tenemos que ponernos a trabajar ¿Por qué hay memes de Leo? Este Mira 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 Sé que me estoy Sé que me he juntado Varias veces Con el Belcetín Y todo lo demás Pero yo no comparto Su opinión por las de 13 Para que estén haciendo Estas cosas Yo solo aviso Hola San Nicolás Bienvenido Fue Nequito Clon el Insano Por supuesto Ok Sigamos Sigamos Déjame colocar esto bien Déjame colocar esto bien Creo que lo voy a Hacer un poquito más chiquito Porque no va a actuar Muy bien en pantalla Que conste A mí me gusta Cosas que le gustan a Leo No estar preso Cosas que disfruta Leo No estar preso Cosa que realmente haría Que Leo se sintiera triste Estar preso Por lo que No gracias Y los trapitos Rico El emprendedor se está volviendo malo Porque se está quedando pelado Pelón Pues argumentos no le faltan ¿Sabes? Depende Rayo peruanizado Ahí vamos Voy a llamar a la ONU ¿Y qué van a hacer? ¿Mandarme papelitos hasta la muerte? ¿Pedirme por favor que deje de hacer lo que hay? Wow, sí Porque la ONU es tan útil Mira toda la ayuda que le ha dado a Ucrania Gracias ONU Esos niños que no están muriendo de hambre en África Todo gracias a la ONU Y qué suerte que la ONU intervino para evitar el calentamiento global Muchas gracias ONU Es muy útil La ONU tiene propósito Sí, el de hacernos reír Leo, elige este papel, pastel o silla Fuck you Me acuerdo del chiste de Futurama Basado No soy el primero, el único ni el último En criticar a la ONU Esto es lo que pienso de su emperador Incluso escribió un fanfic Que venga la hereje Acostúmbrense Tengo muchos más ejemplares Acepto críticas constructivas Genial, la chica está distrayendo a las locas fanáticas Dato curioso Un insulto que tienen los del caos Hacia aquellos que se han mantenido leales Es abraza cadáveres o adora cadáveres Cosa que me encanta Esos malditos abraza cadáveres O adora cadáveres Damn, que te lo diga el caos además Viva El Salvador, el país demuestra La ONU no sirve para nada Leo, me puedes decir Gracias a la ONU los países Este, son todos iguales Y comparten el mismo nivel de tecnología Aparte que los derechos humanos se respetan ampliamente Ya, pero si la ONU comienza a actuar La gente comenzará con su Mi, 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 mi Globalistas malvados Mi, 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 mi Que no le debería jortar un carajo Que la idea es globalizar La idea es jortar todas las naciones Que sí es un concepto bastante jodidamente complicado Ni siquiera, pero en fin Mira, yo no estoy aquí para hablar de la ONU No soy, no sé quién para hablar de la ONU Yo solamente digo jaja Seguimos siendo pobres Ja, 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 ja ¡Oh! El mejor opening de la historia ¡Oh! ¡Dios! ¡Esto es tan canon! ¡Oh! Amaba ese show Me encanta Es lo mejor ¡Ay, Dios! Es lo mejor que ha salido De Marvel Muy posiblemente ¡Oh! Hasta le cambió Hasta le cambió el color del traje ¡Oh! Primarcas ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Aunque creo que ahí está San Celestín Y no es un primarca Pero venga Es lo que hay Es lo que tiene Cuando Marvel tenía esencia Sí, 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 sí ¿Quieren que le diga algo que los va a enojar? Khan es Archer La dejó Kai Sí El personaje más, este Infravalorado ¿Quieren que les diga algo que los va a enojar? ¿Quieren saber por qué cancelaron esta serie? Esto es por lo menos lo que yo tengo entendido Es lo que yo tengo entendido La razón por la que Disney decidió cancelar esta serie No era ni por bajos ratings Ni por mal marketing Ni por críticas destructivas Para nada Para nada Vendía muy bien Se veía muy bien Y los críticos lo adoraban La razón por la cual Disney Mató esta serie Fue porque lanzaron las películas Y dijeron ¡Ay! Esta serie está muy avanzada en la trama Vamos a cancelarla Y hacer una nueva serie Que vaya más en tono Con nuestras películas Por lo que Mataron la serie Crearon otra serie Con una animación Donde los personajes Se parecieran más a los actores Y la trama fuera muchísimo más fácil de digerir Porque Si mal no recuerdo La serie De los héroes más poderosos Del planeta Se quedó en la saga De los Skrull Mira que yo no sé nada de cómic Y hasta me interesaba tanto Que me había metido en ese tema Que era bastante badass Pero ahí va Tengo entendido Que esa fue la razón Por la que lo cancelaron Porque querían Hacer una serie Que vaya con las películas Y la serie nueva que hicieron No les gustó a nadie A nadie Estuvo unas dos temporadas Luego sacaron otra Luego sacaron otra Luego sacaron otra Y al final Todo se fue al carajo Y esta Que era una maravilla Una de las mejores series De superhéroes Que han salido Muerta Según tengo entendido Pero cualquiera dice Que es otro universo Y no es tan Si lo sé Pero El presupuesto Pero el presupuesto Ya vas a decir Pero Disney tiene todo el dinero De la realidad Y la galaxia Pero pues bueno Para ellos su lógica fue así No hagamos una serie Para gente Que está muy avanzada En el cómic Hagamos serie Que vayan con nuestras películas Y al final Salió mal Salió mal Una pena Porque amaba esta cosa Lo mismo pasó Con estoy en la banda Avispa ves waifu Si No sé por qué Avispa Me parecía tan Increíblemente sexy Pero lo hacía Lo atacan Si Nos tocó perder Oh Es Esta es de mi parte favorita Esta Esta Dios Eso es tan Canon Nunca Ni siquiera había tenido A pensarlo Es el jodido Capitán América Es el más leal De los hijos De su nación Diagonal Emperador Fue recordado Como un gran guerrero El cual luchó En uno de los conflictos Más grandes del mundo Donde perdió Su mejor amigo Este Su tierra natal Casi fue Bueno En su caso Fue destruida Pero básicamente Salvó Salvó a los suyos Aunque quedó Dormido Durante Dios sabe cuánto tiempo Creo que fueron 70 años En su caso 10 mil años En el de León Todo el mundo Lo creía muerto Pero solo estaba dormido Es muy Capitán América Es muy muy Capitán América Jesús Por cierto Conrad Radio Otro día tenemos que hacer Un video Reacción a todos los videos De Conrad Radio A ver si puedo darle Un poquito de ayuda Con la publicidad También voy a empezar A publicar sus videos En mi Twitter Porque son muy buenos Oh Gilliman Rogers Si En los cómics La avispa Y la besto waifu Somos Un Pelea Lleno Dragonus Muchas gracias Por estar aquí Cuidado con los perros Que saben ir En dos patas Uf Está épico Está muy bueno Oh Espera ¿Quién más está? Leo Rogaldor Y el Khan El Khan Si lo había visto Pero no me había fijado En Rogaldor Jees Jees Mucha gente A ver Si soy completamente honesto Yo creo que el siguiente Primark en volver Va a ser O Yagatai Khan O Liman Ross Uno de los dos Pero me decanto más Por el Khan Creo que están haciendo For Shadow Win Para el Khan Tengo la sensación Wakanda Si, si, si El Khan Apuesten Yo no apostaría ahora Muy probablemente Sabremos la respuesta En 5 o 6 años Así que ahí va Ah Épico Vulcan es una Vulcan en una esquina Vulcan está De nuevo Creo que cambió El color del traje A verde Solo vende Para hacer el match Con Vulcan También el de Iron Man Dios Está guapísimo Este video Absolute Love it Elmo de Kaiser Muchas gracias Por suscribirte Hoy día vamos a ver El Reddit Y el Corvus Lo del Corvus Fue genial Lo del Corvus Hulk Fue genial 10 de 10 Y el Lion Y Hulk El color de Hulk Es verdad Es cierto Mira que pequeños detalles Cambió el color De Hulk El traje de Ant-Man Cambió el traje De Gilliman También el de Lion El Johnson Es verdad Jesús Cambió el color De casi todos Absoluto 10 de 10 Absoluto 10 de 10 Estoy en los Vengadores Los somos fuertes del planeta Sí Yo también los extraño Vaya que extraño Esa serie Dios santo bendito Cuando te gusta mucho Warhammer 40,000 Odio a Gris Yes Canon 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 Bitch Yes Todo el mundo ama Warhammer Todos odian a Games Workshop Warhammer 40,000 Puede ser uno de los universos Más respetados En la actualidad Lo digo completamente en serio No lo digo como fanboy Ni nada por el estilo Puede ser fácilmente Uno de los universos Mejor construidos Y por lo tanto Es uno de los más respetados Por varios creadores Es una de esas cosas Que hablas de Warhammer Sí me encanta Está muy bueno O he escuchado hablar de él No lo disfruto Pero tiene cosas interesantes Pero luego empiezas a hablar De Games Workshop Y es en plan de Vaya hijos de pan Pero vaya infelices Ah Debo aguantarme De no decir chistes Sobre británicos Porque algún día Pueden que escuchen esto Algún día Eh Decidimos entrar al fin A Latinoamérica Y nos han dicho que Tú eres conocido Así que Estoy seguro que vamos a encontrar Puras cosas buenas De Malditos sean Los lavedores De café Los lavedores de té Todo el día allí Llorándole a la imagen De la reina Todo el mundo sabe Que las Malvinas Es Argentina Te apoyo Argentina Esas islas son tuyas Pero en fin Vayan a comer pastel de anguilas Yes Eso Buenas noches Leo Guarda bien tus dulces Que a esta hora Sale la roba Gansitos Ok La blanquiceleste Pibe Como la isla Blanquiceleste Pero en fin Cuando te gusta mucho Warhammer 40.000 Odio a Games Workshop Pero eso sí Se estarán preguntando Leo ¿Por qué la gente odia a Games Workshop? ¿Por qué ha tomado varias decisiones estúpidas A lo largo de su vida? Por ejemplo Una de las decisiones que la gente más odia Es que suele lanzar cosas por tiempo limitado Libros por tiempo limitado Códex por tiempo limitado Figuras por tiempo limitado Y aparte Stocks Limitadísimos No es que en plan Ok Durante este corto periodo de tiempo Voy a poder comprar ciertas figuras No Es en plan de Solamente hay mil figuras Y tienes esta semana para comprarlo Nuestra página web está fallando Buena suerte ¿Te pasaste esta semana? Pues De verdad Es lo que hay Espera ¿Qué? Va a haber más cosas de Final Space What the fuck? Ok Después reviso esto Cuida tu cuello del gallinita Canon totalmente canon Si, 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 si Otra cosa que hizo Games Workshop Que la gente le jode ¿Cómo? Pues estoy Pues acabo de pasar un rato a Twitter Cinco minutos Y dice De hecho Vamos a ver ¿Qué sucede después de esto? De hecho Lo vamos a ver Esto ha sido compartido por Oland Rogers El creador de la serie Y una imagen de Invictus Materializado What the fuck A ver Es lo que va a salir Final Space Tendrá un final de formato de cómic Voy a comprarlo Voy a comprarlo Voy a comprarme Final Space Formato de cómic Voy a comprarlo Voy a comprarlo Amo esa serie Amo Amo con el alma Final Space Me encanta Es una de mis series animadas Favoritas de toda la vida Me encanta esa serie Pero bueno Sigamos Perdón Ok ¿Por qué otra razón La gente odia a Games Workshop Leo? ¿Por qué ha hecho cosas Como meterse en el camino De creadores de contenido? Básicamente Games Workshop Ha puesto todo de su lado Para que Se te haga más difícil Hablar Hacer contenido De Warhammer 40.000 Básicamente Ya no puedes hacer parodias De Warhammer 40.000 Y es Y su equipo legal Es muy sensible No a nivel Nintendo Pero ciertamente Es jodido Casi casi Pero no tan extremo Por lo que Si La gran G Siempre está mirando Aparte Aparte Que la gente Siempre se queja De que pues Oye Queremos buenos juegos Y ellos Y ellos en plan De jaja No March Si no te molesta Estoy tratando De aprender De Warhammer Con un perrito En una taza roja No Leyendo libros Y cómics oficiales Por supuesto Que con videos De un perrito En una taza roja Texto speech Dance Disney No está al nivel De Disney Ciertamente no está Al nivel De Disney Y que no hayan Hecho nada Con criptos Fue raro Todo el mundo Se sorprendió Te juro que Todo el mundo Esperaba Todo el mundo Esperaba Que Games Wars Va a entrar En el mundo De los criptos Pero no lo hizo Y fue uno De esos momentos Raros Donde Incluso Ciertamente Hay luz En Incluso El más distópico De los futuros Estoy en ese meme Si Sigo esperando Un NFT De Vulcan No son tan Güeyes Pero eso Eh no Leyendo libros Y cómics oficiales Por supuesto Que cuidando Un perrito De un perrito En taza roja Soy un Pemrinto Pemchumchú Rechunchú O sea No puedo hacer Una serie animada Subvencionada Por fans Para fans No puedes hacer eso Ah bueno Creo que puedes hacerlo Siempre y cuando No le agregues Elementos de terceros Una cosa Si escuché Eh Y es O no Del todo No lo sé Está un poco raro Porque a los de TTS Le dijeron que podían seguir Si quitaban todo el contenido De terceros Y referencias A otras franquicias Y pues no podían Porque gran parte Del chiste venía De las referencias A otras franquicias Por lo que Eh Deja de llamar Taza un tazón Es una taza O poderoso Permite una taza Comparar tu sabiduría Pero eso Pero eso Pero eso Pero eso Pero eso Mi NFT De la mano De Rogue Aldor Quiten versus Sinch Pensé que debería ver Un video De los que Escribí muy bien Vamos a ver Un video Más adelante Hoy día No vamos a No vamos a repasar eso Oh Josh Me encanta este sujeto Ya estoy suscrito A su canal Pero eh Más adelante Vamos a leer todo eso No te preocupes Andresus ¿Cómo estás? Andresus Bien Eh Mucha gente suele decir que No Leo resume mucho No es buen lugar para entrar Pero La gente suele también pensar Eso es exagerado Warhammer no es tan grande Olvidando que estamos hablando De una franquicia De 40 años Ya casi 40 años La enorme mayoría de personas Que no han ingresado a Warhammer Pero escucharon hablar de él Suelen tener el mismo problema De One Piece Suena interesante Pero no me quiero comer mil capítulos En este caso es igual Suena interesante Pero no me quiero leer ¿Qué? ¿Cuatrocientos libros? Ja 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 ¿Setecientas novelas? Pasarme semanas enteras Visitando la Wikipedia Día tras día Tras día Tras día Tras día Tras día Tras día O sea En serio Puedo entender que la gente Piense que lo que yo hago es Simplificar mucho las cosas Pero compañero Compañera Por favor Estamos hablando de un lore Tan extenso Tan increíblemente Complejo Y Que abarca Tantísimos años Que simplemente Es imposible Para una persona nueva De tomar un libro Tomar solamente un libro Y decir Ok Esto es Warhammer Lo mismo lo expliqué En mi video Sobre los libros No hay un libro Que explique todo Sobre el Warhammer No existe tal cosa Por lo que no No es buena idea Comenzar con los libros Te puede matar Te puede matar Muchísimo Puedes considerarlo Algo demasiado pesado Por lo que es mejor Por lo que es mejor Comenzar de a poquitos Por lo menos Como yo lo veo Como yo creo que es mejor En vez de adentrarte A un océano Sin saber nadar Que tal si das Primero pataditas De bebés Créeme No saben Cuanta gente He conocido Muchísima gente Streamers Youtubers Y demás Que Siempre que hablan De Warhammer Terminan con un Suena cool O se ve cool Pero es muy largo Para mi De allí que muchas personas Estan esperando La serie de Henry Cavill Para introducirse En este universo Mucha gente Le tiene fe a la serie De Henry Cavill Para poder hacerlo Porque va a ser Una forma accesible Va a ser una forma Sencilla De poder adentrarse A todo el lugar Y estoy seguro Que él también va a Resumir un montón De cosas Yo le digo que Necesito para entender Lo que estaba pensando En Darktie Y quedé lista Por el momento Jaja A mi me gustan largos A todos nos gustan largos Lunaria Por eso estamos aquí Pero el punto Es que Eso es solamente Para entender Darktie Luego está El resto del universo Luego está 800 A ver Cada persona Es diferente Por supuesto Habrá alguien Que diga Pues ok Por supuesto Voy a lanzarme A este océano Que se quita la camisa Y tiene Yo que sé Un corazón Que dice mamá En el pecho Y está súper mamado Y puede hacer Y puede Ventilarse Un montón de libros Puede leerse Todas las wikis Tiene el tiempo Y tiene La fascinación suficiente Que esa gente existe Existe Pero No todas las personas Tienen el tiempo O no todas las personas Se han enganchado Lo suficiente Para dedicarle Todo ese nivel Es como yo lo veo Por lo menos El poder De la lectura Y se arranca En la camisa Una foto De Stephen King Si tengo entendido Que Doño Sandragos Está pasando Por un mal rato Por culpa De sus desarrolladores De sus creadores Damn viejo Llevamos 30 minutos Mediendo pulgadas Cuando empieza el juego Este es el juego Yo podría hablar 45 minutos Sobre como Los tamagotchis Culian competitivo Si tan solo Alguien me hubiera Conseguido Uno Dios Cuando era pequeño Todo el mundo En mi escuela Tenía un tamagotchi Y le dije a mi papá Eh ¿Me puedes conseguir Uno para navidad? Dijo si Nunca apareció Jamás Por eso esperaba Con la tacita Empapada Que llegaras Con un tamagotchi Para mi Porque la gente Tenía el suyo Y yo quería Estar de moda Porque no tengo Personalidad Lo iba a llamar El Pedrito Y sería bonito Se me moriría Al mes Pero al menos Diría Que tuve uno Hasta que se acabó La pila Y tuve que comprar Otra Y no tengo Dinero Así que va Pobre Leo Si estoy yo Y luego están Los niños de África Que mueren de hambre En ese nivel De sufrimiento Prueba Llevo 30 minutos Midiendo pulgadas Si Yo sé lo que es eso Cuando comienza el juego Este es el juego Dice Games Workshop Pues si La verdad He intentado Varias veces Ver partidas De Warhammer 40 mil Y nunca he podido Superar los 5 minutos Sorry He buscado videos Casi todos en inglés Por lo menos Lo que puedo encontrar En YouTube Son todos videos En inglés Sobre Partidas Y es como que Eh Hola Wermatch No, no, no Que yo digo Del juego de mesa Que me refiero Al juego de mesa Coño Las miniaturas Son Guapísimas Guapísimas Dios Yo también voy a comprar Mis miniaturas Que lo he hecho Un montón de veces Yo voy a tener Mis miniaturas Planeo jugar con ellas Posiblemente No Nunca Pero voy a tenerlas Porque se ven Espectaculares Se ven Increíbles Se ven Muy Muy bien Quiero tener Una miniatura De Angron Una miniatura La de Lionel Johnson Se ve Espectacular Se ve Espectacular Saben que Yo amé La figura De Lionel Johnson Casi me dio Un orgasmo Cuando Cuando apareció En pantalla Dios El león El león La de Mortarion Está guapo 170 dólares No es tanto No es tanto Leo Cuando crossover Con Raccoon Raccoon Ahora mismo Está viendo Lo de su extensible Por lo que Ya después Veremos con ella Lo del horario No pasa nada No pasa nada El emperador Cuando se reencontró Con los primarcas leales Antes de la silla de terra Gracias por venir Viejo Sabroso Hola Santi ¿Cómo estás? Quiero hacer Más adelante Un video De top 5 O top 10 Ya veré Cómo le hago Sobre discursos Más épicos De Warhammer 40.000 Quiero hacer Un top De discurso Más épico De Warhammer 40.000 Y estoy seguro Que dentro De los primeros Tres Va a estar El discurso Que le dijo Rogaldor A sus Hombres Durante El asedio De terra ¿Cómo fue? Y entonces Nuestro padre Solo dio una orden No voy a No voy a gastar Palabras con ustedes Solo mátenlos a todos No Mi orden Es simple Mátenlos a todos Así Y ya está Y listo Eso fue suficiente Kill them all Lunar es el invitado Para Oficio Narrativus Vamos a ver Supongo Uff Ahí va Ahí va Eh, eh Estas son las palabras Exactas Se acabó el tiempo De los discursos La primera gran prueba Está aquí Mi orden Para todos ustedes Es simple Pero observenla bien Y esfuércense Para que se cumpla Ellos vienen Mátenlos a todos Y ya está ¿Quién necesita Palabras, perro? O lo que le dijo A Fulgrin también Cuando peleó Contra Fulgrin Dios De hecho hay más Pero estas son miniaturas De Warhammer 30,000 De la herejía de Horus Warhammer 40,000 Mortarion Magnus Angron Gilliman Y Lionel Johnson Creo que solo Esos cinco De momento Así que eh Es que es eso O sea Durante la batalla Entre Rogaldor Y Fulgrin Fulgrin Estaba intentando Provocar a Rogaldor Estaba en plan De oh Rogal Tan estoico Tan poderoso Es leal Rogal No me vas a Decir ni una palabra Decirme que Recapacite Que debería pensar En lo que estoy haciendo Unirme de nuevo Al lado de los buenos Ni siquiera vas a intentar Convencerme De que esto Es una locura Y Rogal No Voy a matarte Y luego casi Le corta la cabeza Ya está Esa fue su jodida respuesta Se los prometo No Voy a matarte Ya Eso es todo Por lo que eh Corto por eficaz Si 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 Luego le di una paliza A Fulgrin Fulgrin se convirtió En modo demonio Puso cara de Y se fue de allí Eso pasó Fue como que Estoy perdiendo mi tiempo Y se marchó Hay una miniatura Del emperador No existe tal cosa Como una miniatura Oficial del emperador Oye Y tu que hiciste Metí a mis mejores amigas En una casa Y la hice explotar Por diversión Beck Aquí hay gente Muy mala La contenida Es desigual No esperen Eso es lo que Te quiero decirlo Si Eres demasiado aburrido Y se marchó Estaba ardidísimo Te ardes mucho Se escuchó Últimas palabras De Rogaldor Después del duelo Con Con Fulgrin Te ardes mucho No aguantas nada ¿Qué pasa? Isaac 2 3 6 7 4 Me quiere por X 100 Hola Leo Hay un animato Zandade Sobre ese momento De Rogaldor En full grill Se llama Horus Heresy Animation Saturnine Gambit Ok, lo voy a guardar aquí. Bien. El emperador protege. Trégale una falda a la niñita. Deja en paz a los primarcas. Pendejo que usan... Esa cosa. Al final de la oración. El peor opinión de Warhammer 40. Mal existente. Mal existente. Yeah. Hola, perrito penchoncho. Hola, parca. ¿Cómo estás? Leo, ¿cuándo vas a continuar de boxer? Más adelante, no te preocupes. ¿Conrad? ¿Corvus? ¿Conrad? ¡Vulcan! Nunca debí haberles hablado de Warhammer 40.000. Me están arruinando a Vulcan. Leo, pon la turbo papeada de Vulcan a Magnus. Que hasta el día de hoy se sigue discutiendo qué es lo que pasó en el duelo entre Magnus y Vulcan. Porque se puso muy rara la cosa. Ya que los dos se acusan mutuamente de algo que no es verdad. Pero ambos no tienen ninguna razón para mentir. Por lo que uno de los dos recuerda mal o uno de los dos fue cargado con recuerdos que no eran ciertos. Por lo que... Los Vulcan brillan en la oscuridad. Sí, los ojos de Vulcan son brillantes. El problema es cuando salva a mortario. Se ve rebenada. ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de pinche! ¡Ja, ja, ja! Vulcan vive, Leo. ¿Has visto la figura del titán del fuego en el juego de mesa? Esa cosa tiene tremenda biblia para poder ser usada. De nada, pues sí. El emperador le dijo a Mortarion que lo había salvado porque lo amaba. No por crueldad. Así que él pensaba que estaría agradecido. Pero Mortarion nunca le perdonó que lo ayudara. Porque él le quitó su honor. Vulcan vive. Stomp, stomp. Magnus Demonio se puede jugar en 40K, ¿verdad? Sí, puede jugar como Magnus Demonio. Trae el Psycho Chiste asegurado. ¡Oh! ¡Pobre Gilliman! ¡Casi no duerme el desgraciado! Honestamente, al principio creía que cuando Lionel Johnson se reuniera con Gilliman le iba a dar un puñetazo o algo así. Pero ahora creo, estoy casi seguro que lo que va a pasar es que se van a abrazar o algo por el estilo. Porque está muy jodido. Bastante. Y tener a otra persona que de hecho tiene la cabeza sobre los hombros no le vendría nada mal. Solo digo Gilliman es humano. Siente ansiedad. Sí. Muchísima, además. Dios. Eh, mira. Una mano sacándole el dedo. Será la mano de Dorm. Hoy voy a hablarte. Mira, el décimo mealoid, Ten, 조he, Tú lo veis en mente. El que va a 약, eso. Otra mano. Dios, eso. El que va a... el día atraso, lo que va a agarar, lo que sea sería esa ansiedad. Gracias. 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 10.000 años luchando contra demonios Despierta y es en plan de listo Ya estuve mucho tiempo de flojo Demasiado dulce y lindo para 40k Es el cazador de bestia definitivo Sí, es el depredador máximo Por el señor del enjambre Emperador de cuatro brazos Leo, ¿Cómo reaccionar las oloritas A la batalla al ver a Gilly, man? Tuvieron el... Venga, recrearon las cascadas del Niágara Justo allí O sea, ellas son especialmente espirituales Así que imagínate tú Gaskul, mi patrón y todo el resto Sí, 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 sí Angro, un idiota No tenías que gritar mucho Yes Amo este Dios, cómo me gusta este cómic Jesús Si algún día mandamos a producir un cómic Vamos a contratar a este desgraciado Porque me encanta su estilo Creo que va muy bien con nosotros Ahí va Tami Tami ¿Cómo pudiste? ¿Cómo? ¿Cómo? Y ella Adiós, Gansito Ya te chingaste, León Ahora nadie te va a creer ¡Ja! ¿Ah? La cara que pone el desgraciado Me encanta Por cierto Me gustaría convertir esto en un sticker Quiero convertir esto en un sticker ¡Me refiero a la juventud de León! ¿Dónde está el colágeno del Primarca? ¡Ja, ja, ja! Aún nos debe el de la taza voladora Reddit ¡Ah! Por cierto Es chocolate negrito No sé de qué habla mi pana No tengo ni idea Al ir a visto mi ganchito ¡Fue Leo! Yo lo vi Le advertí No hizo caso Lo intenté ¡Leo! ¡El chocolate es malo para mí! Ya sabía Pero me gusta molestarte ¡Ja, ja, ja! ¡Pollo piro! ¿Ese es mi tang? ¡Frutamadre, Nequito! ¿Y ahora dónde meto el colágeno de contrabando Si ahora tenemos una fuga? ¡Nequito, eternal sadness! ¡Ja, ja, ja! ¡Triki-trácatelas! ¿Y esa trama? Completamente canon ¿Qué veo, Leo? ¿Por qué Nequito tiene tetas? Sí Sí Es muy inspirado en el señor Pelo ¿Verdad? Bastante Y me encanta Lo amo muchísimo Para más placer Maten a Nequito, por favor Digo ¿Y esto? Calendario sexy imperial De alguna manera tenía que sacar fondos Para cruzar en gnomitos ¡Ja, ja, ja! ¡Viejos sabrosos! Sí, todos son viejos Salvo Gilliman, supongo Pero tú me entiendes Es el colágeno robado También lo escondí en ese lugar ¡YES! Me arruiné en serio Porque no tendría chichix Saludos, bro Ya quisiera ver tu próximo video Warhammer Se sube mañana Van a ser 20 minutos No te preocupes Va a estar guapo Te lo prometo ¡Uf! Ya viste que Balrak Subió un video Donde se revela Que había salamandras Cuando Angro Destruyó el motor coral ¡En serio! Todavía no he visto El último video de Balrak Las hermanas Se deben mojar con esto ¡YES! Me voy Ya, Leo Bye, John Cuídate ¿Por qué Gilliman No está viejo? Él se mantuvo En una cápsula de Stasis Básicamente Se detuvo el tiempo A su alrededor Y cuando Cuando resucitó Entre comillas Pues recién empezó A moverse Así que ahí va El esperador Está bastante guapo Por lo que eso Eso es Estuvo en una En una cápsula de Stasis El tiempo congelado Para él no transcurrió Un solo minuto Ahora ¿Por qué Lionel Johnson Envejeció? Pues de igual manera Eso no explica Por qué los Los primarcas Deberían ser inmortales Pues no lo sé Algunos especulan Han empezado a especular Que eso de que Los primarcas Son inmortales Ha sido una vil mentira ¡YES! ¡YES! Eso de que Los primarcas Son inmortales ¡Mmm! Podría no ser verdad Podría no ser verdad Y ahora ¿Por qué Por qué sería ese el caso Leo? ¿Por qué el emperador Haría que sus primarcas Sean mortales? Porque A ver Muchos creen que es Porque el emperador Al final del día Quería que la humanidad Se liderase sola Y no tuviera que Depender de los primarcas Y eso es verdad El emperador Lo dijo abiertamente Por lo tanto Quizás hizo que Los primarcas Sean extremadamente Longevos Pero mortales Al final del día Para que tuvieran Una muerte natural Tarde o temprano Pero ya en el momento En que la humanidad Esté tan Protegida Tan jodidamente fuerte Que pueda mantenerse Por sí misma Esa es la teoría Igual 10.000 años vivo Poco no es Pues sí Poco no es La verdad ¿Y Vulcan? Pues Vulcan Sería un agujero En esa teoría Supongo Porque Vulcan No puede morir A no ser que El emperador Haya planeado matarlo O algo así Cosa que dudo Pero eh ¿Quién sabe? Por lo que Esa es la teoría He vuelto Y repito No es perfecta Pero está allí Los fans de los Tau Tratando de unirse Unirte a su facción Favorita Calenturienta Te va a encantar Este lugar Es de Neilandia Para los degenerados Un poco Sí De hecho Ciertamente Hay un cómics En Chochox Que lo explica Ya me han pasado Es verdad Si está allí Un amiguis Me regaló Un brazalete Así es chicos Warhammer 40.000 Al fin ha sido Reconocido por Chochox Hemos llegado Un límite Absoluto O no sé O no sé qué página Pero sé que hay Sé que hay Me lo pasaron Ah Hemos sido Reconocidos Señores Hay gente Que se la jala Con esta franquicia Ciertamente Hemos dado Un paso importante En Latinoamérica Leo ¿Qué has hecho? No pasen Links A páginas No por En mi canal Van Ale Calvo Te vas unos minutos Te vas unos minutos Sorry Sorry Pero no hagas eso Te vas por 10 minutos Venga Así que va No pasen Páginas No por En mi canal Dios La relación Más agresiva Entre los puños Imperiares Y los guerreros De hierro Tus construcciones Son horrendas Habla por ti Desgraciado Relación más amable Entre los templarios Negros Y el guerrero De hierro Un día Lo traerás A tu primar Tengo la Demunculava Y soy del caos Y aún así Estoy tan ido De la Así que como tú Viejo Pues sí Los templarios Negros Están mal De la cabeza Digo Cuando esos idiotas Se pusieron A purgar A sus propios primaris Sabes que allí No va bien la cosa Pero al menos No fueron como Los ángeles oscuros Que intentaron Matar a Gilliman Eso fue tan imbécil Eso fue tan imbécil Wow ¿Por qué? ¿Cómo? Sí Los ángeles oscuros Intentaron matar a Gilliman Explica Juraré que ya se los había Dicho antes Que fue porque Los ángeles oscuros Creían que Gilliman Había aprendido Sobre lo que iban siendo Los caídos Que ya hablé De los caídos Y por lo tanto Gilliman Al reunirse con ellos Sería para cerrarlos O matarlos A una cosa como esa Así que dijeron Y si lo matamos Primero Oye Y si lo matamos Hicieron todo un plan Para matar a Gilliman Pero luego Gilliman llegó Todo chile Dijo ¿Cai qué? ¿Esto qué? No Yo solamente vengo A decirles que han hecho Un gran trabajo Y deberíamos trabajar Más juntos Seguido Y todos Ah Ah Yes Aton 88 Aton bienvenido Pásale 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 Y atrás Atrás el tipo Levantando el hacha Y Arrael con Ay no Corta 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 Fonymonkey Muchas gracias Por la suscripción Y gracias Aton Muchísimas gracias Por las 5 suscripciones Muchísimas 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 Gracias Si Si Igualmente Cuando esos idiotas Irrumpieron en lo que va haciendo Las cámaras secretas del emperador Se pusieron a matar custodes E irónicamente En vez de parar a Cypher Solo le permitieron Matar al hombre Que ellos habían jurado proteger Los ángeles oscuros Son un poco estúpidos Los ángeles oscuros Son un poco estúpidos Y me encanta Porque en el nuevo libro de León Se discute un poco sobre el tema De que León Pero eso Este Si En el libro de León Pasa una escena En la cual Los ángeles redimidos Los anteriores caídos Y ahora Perdonados Por Lionel Johnson Se ponen a practicar con él Y Johnson les dice Están preocupados ¿Por qué? Porque vamos a vernos Con nuestros hijos Sí, sí Pero no se preocupen Yo los he perdonado Y mis hijos seguramente Van a poder Sober obedecer Nuestras órdenes Y ellos en plan de ¿Estás seguro de eso? No es por faltarte Respeto Pero el retrasito Es intensito En estos días del añito Literal 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 Se ponen en plan de No es por nada Pero tus hijos Pero tus hijos Son un poco Muy estúpidos Y Lionel Johnson Se pone triste En plan de Ay Dios Quizás mis hijos Si son estúpidos Es buenísimo Sí, le decimos Porque Lionel Johnson En plan de No, los ángeles oscuros Están por sobre todas las cosas Por sobre todas las tonterías De la actualidad De la galaxia De las supersticiones Ellos jamás harían algo En contra del imperio Mientras tanto De un ángel oscuro Crucificando Un custodio O sea No lo hacen en el libro Pero Sucedió en el libro de Cypher O se cree que sucedió En el libro de Cypher Así que ahí va Sí Y ellos en plan de No, sí son un poco idiotas Y el león Sí, la verdad es que Son un poco idiotas Es buenísimo ¿Quién lo hace más rico? ¿Un Eldar? ¿Un orco? ¿O una hermana de batalla? Debate serio Leo ¿Ya leíste los cómics De Hat Draug De los hijos del Fénix? El Twitter está muy bueno Puedes leerlo De Electro una vez No, no lo he hecho Sorry No conocí eso Crucificando y felicitándose Nadie fue un buen trabajo Mientras Cypher Se escabulla En la habitación Del emperador Para matarlo Cuando pasa El Cid De Don Quijote Diez años acá Los que decimos Son terminadores De Terminators Pero Un medio Modo idiota Sí Un poquito A ver No lo soltaré Nada me detendrá Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Maldita cigana Ralladores de queso Si creen que la soltaré por un pequeño No Televisión educativa Parece que me decís Escuchemos música Y ahora de regreso En la KRUD Con su éxito No te saldrás Con los puños Robándose mi bote No te atendí Como hizo eso Pero ya está Y sí Los Tau Son exactamente así No lo soltaré Nada me detendrá Ni siquiera Ni siquiera Maldita 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 No lo soltaré Nada me detendrá Qué buen video Soy super fan De este video Dios Lo peor es que El efecto de sonido Más perfecto Tintanes Lo mejor mierda del año Te gustarán las Tau chichonas No Te acostarás con Tau chichonas Y lo disfrutarás Ví el Imperio Tau Supongo Es el Imperio Miren Es real Negociemos con él Ay no 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 Cine Absoluto cine No No Maleta No hizo nada Disculpe Imperio Tau El Imperio bombardeó Mi planeta Por no pagar el tiempo ¿Puedo quedarme un par de días? ¿Qué es eso? Están muerto Es que La edición gráfica Venga de los manos De hierro Yes Exterminatus Justo entre los ojos Las chichonas Son temporadas De la cruz Eterna Yes ¿Qué es eso? Ah Cuando eres el dios del caos con más potencial Eres uno de los más interesantes Detrosaste a todo un panteón Tienes las mejores miniaturas del caos De Ace of Ace of Sigmar Tienes un primarca demonio bien chingón Pero el fandom solo te ve como un Como una expulsada para sus filias raras Excusa para sus filias raras Sí Completamente cano Completamente cano A veces la gente se olvida que Slanesh Es mucho más que sexo Mayormente lo es Pero es más que sexo Mantusalén 19 me quiere por X50 Pregúntale Opechoncho ¿Crees que hay una razón en el orden del regreso De las primarcas leales a la escena del lore? Además Un primarca si es tan poderoso Como Pa'que Gale Workshop Piense que es suficiente Para equilibrar la situación jodida del imperio Ah, sí Es así de poderoso Especialmente porque El primarca tiene un efecto de eco Ya que De la forma en la que está hecho el imperio Como todos eran todos Tanto al emperador Un primarca tiene Muchísima más importancia Y muchísimo más poder De lo que él mismo puede llegar a pensar Pobre Slanesh Por lo que yes Yes De hecho, sí Un primarca tiene un peso enorme Es una criatura sagrada Es un ser Es un ser divino Ante sus ojos What the fuck ¿Eso es real? O acabas de poner un beat y ya está Sí, acabas de poner un beat Imagínate No, no es un beat Son emoticones Son emotes Warhammer Ser la franquicia más edgy de la historia Los orcos haciendo mamadas De hecho, sí Los orcos son el alivio cómico De Warhammer 40.000 Aunque hay historias Donde los orcos son jodidamente aterradores Principalmente la guerra de la bestia La guerra de la bestia Es también conocida por todos Como la historia que hizo que los orcos vuelvan a dar miedo Definitivamente Y por mucho La guerra de la bestia Es la historia donde los orcos Volvieron a ser Top tier Terror cósmico Y todo el resto ¿Qué pasó allí? Se pusieron muy intensos Muy Intensos Muy Intensos ¿Cómo puedes empezar a leer esas historias? Léete el libro de la guerra de la bestia Es una trilogía ¿Los poseyó tablos? Sí, los poseyó tablos Hasta hicieron Empezaron a hacer granjas humanas Para comérselos y todo Fue súper hardcore Fue muy hardcore Dan miedo los orcos